Ante el anuncio hecho por el señor gobernador Ramiro Barragán del primer caso en Boyacá de Virola Símica, más conocida como Virola del Mono, como Hospital San Rafael nos permitimos dirigirnos a todo el departamento. Hacemos un llamado a la calma. Como hospital sabíamos que este momento iba a llegar y nos hemos venido preparando. Trabajamos de la mano con todo el equipo humano y la gobernación y ponemos toda nuestra capacidad y empeño para cuidar la vida en Boyacá. Se trata de un solo caso mediante el cual la respuesta del hospital se puso a prueba, logrando llevar a cabo los protocolos establecidos con el mayor éxito. Hoy este paciente se encuentra en total aislamiento y se encuentra estable. Boyacá, y en especial nuestro San Rafa, cuenta con un personal de salud altamente capacitado, como se pudo comprobar en la pandemia del COVID-19. Por eso queremos enviar un mensaje de tranquilidad a todos los boyacenses. Estamos preparados desde un punto de vista científico, tecnológico, de infraestructura y logístico para atender cualquier eventualidad en una posible propagación de esta enfermedad en el departamento. Por favor, infórmense de la mano de los expertos. Nosotros como hospital, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud han venido emitiendo comunicaciones con respecto a esta enfermedad. Acatemos las recomendaciones de los profesionales. La viruela símica, o más conocida como viruela del mono, no es una enfermedad de transmisión sexual, pero se transmite por contacto muy estrecho con otros pacientes, por lo que ante cualquier señal de síntomas asociados a la misma, recomendamos consultar con los profesionales de la salud. Boyacenses, cuenten con todo nuestro equipo y talento humano del San Rafael. Siempre hemos estado ahí para cuidar la vida de Boyacá y siempre estaremos. Y esta vez no será la excepción. Porque el San Rafael es más moderno, más humano, más nuestro.